Que se nota que hay gente aquí. Soy papá de dos niños. Uno tiene un año y medio, otro tiene cinco años. El mayor, a los pocos meses de nacer, le dio una enfermedad que muchas y muchos conoceréis, que es la bronquiolitis. Que eso derivó en un problema pulmonar, el cual llegó a superar a los dos años y medio, más o menos, pocos meses después de que le detectaran que tenía autismo. ¿Vale? Algo muy cotidiano para cualquier papá y para cualquier mamá, que es que tu niño te mira a los ojos, sonríe y, bueno, sonríe o se enfade o lo que sea. La primera vez que mi hijo me miró a los ojos tenía tres años. Con esto que os cuento no quiero dar pena, tampoco quiero llorar porque me pongo muy jodido con esto, con perdón. Simplemente lo que quiero es que os concienciéis de que ya bastantes problemas tenemos en la vida. ¿Vale? Algunos más, otros menos, por suerte. Me alegro por los que tengan menos. Para encima complicarnos la vida, tenemos cosas en la vida que no controlamos, pero hay otras que sí controlamos. Como es la seguridad de vuestros proyectos. ¿Ok? Voy a hablar de pilares bastante sencillos, pero sobre todo lo que quiero es concienciaros en que esto no es una práctica inicial, sino es un proceso. Y hablaremos de ello. ¿Vale? Voy a hablar sobre todo de WordPress. Estamos en una WordCamp y lo normal es que hablemos de WordPress. WordPress, como bien sabéis, aquí veis una estadística que es un poco históricamente el crecimiento de WordPress. ¿Vale? Antes del 2011, la verdad es que no hay datos estadísticos prácticamente. ¿Vale? Pero bueno, ahí podéis ver la evolución. Entiendo que muchas y muchos sabréis que WordPress no nació como WordPress en sí, sino que había otro sistema con otro nombre. ¿Vale? No os voy a dar la turra en esta charla sobre eso. En resumen, en 2024, estamos hablando de que WordPress está por encima incluso de un 64% de las webs en el mundo. ¿Vale? Estas son estadísticas de una compañía que ahora la veremos. ¿Vale? Pero lo que hay que tener en cuenta es que también muchas de las tiendas online están montadas con WooCommerce. ¿Ok? WooCommerce es una de las herramientas en WordPress más utilizadas, por no decirla, más utilizadas para montar cualquier tipo de negocio online. ¿Vale? Debido a esa popularidad, lo malo que tiene, que es como un caramelo para los hackers. ¿Vale? Bueno, cuando hablamos de seguridad web, lo primero que pensamos es en nuestro proyecto, en nosotros. Pero aquí yo creo que también tendríamos que no ser tan egoístas y también pensar en la seguridad de nuestros clientes y, en muchos casos, de los clientes de nuestros clientes. ¿De acuerdo? Yo me dedico al mantenimiento WordPress, entonces intentamos evitar que cualquiera de nuestros clientes tenga problemas, porque si tiene problemas de seguridad, lo va a tener él y todos sus clientes y todo lo que puede acarrear ello. ¿Vale? Entonces, proteger información del cliente, básico. El cliente al final es el que nos da de comer, así que hay que tener muy en cuenta esta medida de seguridad para ello. Prevenir el fraude. Aquí ya no estamos hablando solo de nuestros clientes, sino de nosotros mismos. ¿Ok? Un cumplimiento normativo. Hablamos de cookies, hablamos de RGPD. Entiendo que más o menos estáis informados en este aspecto, pero os informo que cualquier multa de RGPD, sobre todo cuando estamos hablando de e-commerce, que se están utilizando datos sensibles, no solo propios, sino de clientes, con que os multen una vez, os puede marcar toda la vida, una vez. ¿De acuerdo? Porque estamos hablando de cuantías bastante importantes. Depende del nivel de la infracción o de la captura de datos, depende del hackeo. ¿De acuerdo? Y proteger la reputación del vendedor. No hay nada más feo que un cliente te haya comprado y se entere de que te han hackeado la web. O que se entere porque tienes que informarles por obligación de que sus datos han estado en peligro. ¿De acuerdo? Aunque no le hayan capturado los datos, por ley, si tienes algún tipo de hackeo, tienes que informarlo. ¿Vale? Y imaginaros la mancha en la reputación para ese negocio. Pues vamos a hablar de esos puntos claves. ¿Ok? Aquí pongo que es un e-commerce. Puntos claves para e-commerce porque yo sobre todo me dedico mucho al mundo e-commerce. Pero en realidad para cualquier web. ¿De acuerdo? Lo que pasa que bien es cierto que en una web personal, en un blog, pues no sueles tener datos sensibles de nadie. Solo los tuyos y de los usuarios que puedan estar administrando o gestionando ese WordPress. ¿De acuerdo? Elección de un hosting confiable. Bueno, aquí he tenido que poner un censuret para que no me echen la bronca. Pero bueno, esta ilustración yo creo que más o menos os puede sonar de dónde, quién es el ilustrador y qué tazas tan chulas hacen. Elegir un buen hosting es el que ofrece no solo un buen rendimiento, sino buenas medidas de seguridad y aparte un soporte técnico robusto. ¿Por qué hablo del soporte técnico? Porque tecnológicamente todos los hostings hoy en día que se precien, no estoy hablando por supuesto de hosting que cuesta un euro al mes. Por supuesto tampoco estoy hablando del que cuesta un euro al año. Un hosting que se precie tiene lo que lo diferencia de uno a otro, aquí hay distintas marcas, normalmente es el soporte técnico. ¿Soporte técnico cómo? Jaime, 24-7. Vale, pero 24-7 real. ¿Por qué digo real? Esto lo he comentado yo muchas veces en podcast, en charlas. Para probar un hosting yo siempre recomiendo lo mismo, a las 3 o a las 4 de la mañana enviar un ticket. Y a ver, primero, a qué horas os responden. Segundo, qué os responde. Y si es un humano, pues mucho mejor. O, como en otros hostings, coger el teléfono y a las 3 de la mañana dar un telefonazo. ¿Vale? Esto es la mejor forma de probar un hosting. Eso es un 24-7 real. Un 24-7 no real es enviar un ticket a las 3 de la mañana y que te conteste a las 9 de la mañana. ¿De acuerdo? Se da mucho. O que te conteste un robot. Otro punto de seguridad a tener en cuenta, la implementación de SSL. Un certificado de SSL que protege la información sensible. ¿De acuerdo? La cifra. Aquí tenéis un esquema más o menos para que se entienda cómo funciona la entrada de datos sin certificado SSL y con certificado SSL. Al entrar datos de usuario sin estar cifrados, pues el ciberdelincuente, no hacker, ciberdelincuente, puede llegar a capturarlos. En cambio, cuando está pasando por un SSL, por un HTTPS, esos datos son cifrados y es más complejo, no imposible. Os digo una cosa. Cualquier profesional, empresa, papa, Dios, llamarlo como os dé la gana, que os diga que puede proteger vuestra web al 100%, correr. Porque es mentira. Ninguna web está cubierta al 100%. Aquí pongo abajo, si veis abajo, poco herramientas de WordPress que podéis utilizar en el caso de que instaléis vosotros el certificado. O otras funcionalidades que podéis utilizar para, en este caso, para obligar el SSL, que es el real simple SSL, que es un plugin de WordPress del repositorio. Pero normalmente esta configuración se puede hacer a nivel de servidor dependiendo del hosting que contratéis. Realizar actualizaciones regulares. El tema de las actualizaciones, algo que mucha gente no le da importancia, cuando pensamos en las actualizaciones, es nuevas funcionalidades. No. El mayor número de actualizaciones que se hace es para cubrir brechas de seguridad o actualizaciones del core para adaptar esa herramienta a alguna actualización, en este caso, de WordPress. A parte también de posibles funcionalidades, por supuesto. Pero la gran mayoría normalmente son actualizaciones de adaptación. En algunos casos, por brecha de seguridad. Para hacer copias regulares podéis utilizar esos plugins que están aquí, modular, que los tenéis por aquí. Podéis hablar con ellos. O Easy, Update, Manager. Son dos plugins que os ayudan a hacer estas copias de seguridad. Selección de plugins de seguridad. Esto es importante. Pero bueno, aquí vuelvo un poquito para atrás. Aquí lo importante es elegir buen hosting que tenga buenas barreras de seguridad. Y normalmente, cuando un hosting tiene ya una serie de configuraciones, esto es como una capa más. No pasa nada. ¿De acuerdo? Pero todo suma. ¿De acuerdo? Pluyente de seguridad como WorkFed Security o Solid Security. De acuerdo, que es el antiguo e-Theme Security. ¿Ok? Que el cambio ha sido hace poco y mucha gente se cree que es un plugin nuevo y no. Es que han cambiado el nombre. Ya está. ¿Ok? Uso de contraseñas robustas. Entre la izquierda y la derecha, ¿cuál pensáis? Concentraros, ¿eh? Por favor. No te rías. Concentraros. ¿Cuál creéis que es más segura? ¿A que sí? Clarísimamente la de la izquierda, ¿no? Por favor. Seguridad. ¿Qué echen a ese hombre? La de la derecha. Pero os digo más. Que esto es algo que comprobé ayer. La de la derecha, pero la de abajo. Porque es que esa, como esto es una foto de libre uso, esa de arriba ya no es segura. Ya está metida en las librerías estas que existen online para consultar cuáles son las claves inseguras. Que luego, si queréis que os hable de esto, nos vemos fuera. Yo digo librerías que existen online, que está bastante bien. ¿Ok? Utilizar no solo letras, sino números, dígitos especiales. Y no utilicéis vuestro cumpleaños, el cumpleaños de vuestro hijo, el día que os casasteis, dónde estuvisteis de viaje de novios. ¿De acuerdo? Por favor. Y menos vuestro DNI, que me lo sigo encontrando, que es tremendo. ¿Ok? Hay herramientas para WordPress que os ayudan en este caso, como la que pongo ahí abajo, Strong Password Generator. ¿De acuerdo? Que directamente os obliga siempre a que cualquier clave que se meta, tanto vuestra como de usuarios. Bueno, el administrador creo que se lo puede saltar. Pero cualquier usuario que se registre le obligaría a que configurase una clave segura. ¿De acuerdo? Limitación de intentos de login. Esto un poco voy a hablar porque entiendo yo que lo conocéis todo. Es simplemente de que si te equivocas una vez, te da un aviso. Si te equivocas dos veces, te da un segundo aviso. A la tercera, te bloquea por un tiempo X que configures. Luego, cuando pasa ese tiempo, si lo vuelves a bloquear, a lo mejor te bloquea días o depende de la configuración que pongáis. ¿De acuerdo? Pero bueno, yo a la cuarta vuelta, bloquearía para toda la vida. ¿Vale? Porque es raro. ¿Vale? Que una persona se equivoque cuatro veces. Que se lo haga mirar. ¿Ok? Limit Locking Attempts Relate. Perdonad mi inglés de Oxford al lado de Vdhaen. Es un plugin que os puede ayudar mucho en este caso. ¿Vale? Autentificación en dos pasos. Esto es algo que todas las apps hoy en día lo tienen. Twitter, bueno, perdón, X, que sepáis, porque hay muchos que no lo saben. X lo tiene. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que como la gran mayoría llevamos en Twitter la leche de años y no hemos tenido que salir de la cuenta, pues no lo hemos configurado. ¿De acuerdo? Muchos de aquí estáis en Twitter, no habéis configurado el doble factor, pero que sepáis que lo podéis configurar. Cerrad la sesión. ¿Vale? O directamente iros a configuración y lo ponéis. ¿Vale? En WordPress se puede hacer también de forma muy sencilla. Sobre todo, yo esto lo recomiendo cuando, volviendo para atrás, utilizamos datos sensibles. ¿Vale? De cualquier tipo. De quien sea. Un two-factor, que es dos-click, instalarlo, ayuda mucho. Entiendo que conocéis la funcionalidad del two-factor. Metéis código, se envía al móvil o un mensajito. ¿Vale? Pues en WordPress se puede hacer de la misma forma y muy fácil. ¿Ok? Incluso con reconocimiento facial. ¿Ok? Copias de seguridad regulares. Ya no solo copias de seguridad regulares, sino tener varias copias de seguridad. ¿Vale? Dependiendo del proyecto, bueno, que tengáis una en un soporte físico, otra en un... Perdón. En la nube y otra en otra nube secundaria. A lo mejor es demasiado. ¿Vale? Yo me preocuparía más. Fíjate. No la guardéis en el mismo servidor. ¿Vale? Que esto es que no tiene sentido porque si os hackean el servidor, ¿para qué queréis esa copia? ¿Vale? O sea, no os vale para nada. ¿Vale? Siempre que esté en un servidor externo. Pero yo lo que me preocuparía sobre todo es no solo de hacerlas, sino de probarlas. Porque las copias de seguridad fallan. ¿Vale? Probadlas, aunque sea una vez para aseguraros que el soporte que estáis utilizando, ya no el soporte, sino el sistema que estáis utilizando, funciona. ¿Vale? Tenéis herramientas como UDraft Plus o Modular también en este caso. Lo podéis utilizar para eso. Restricción de acceso a áreas críticas. Esto es bastante friki. ¿De acuerdo? Esto es en plan de ya bloqueos a partes administrativas de WordPress por medio de IPs o redes específicas que sean confiables. Realmente hay herramientas que podéis utilizar como Use Role Editor para hacer, si lo veis necesario, configuraciones, perfiles especiales que a lo mejor, ¿cómo deciros? A lo mejor necesitáis un administrador algo limitado, pero ponerle de editor o de autor es demasiado limitado. Pues aquí, con este plugin, lo podéis configurarlo a vuestro antojo. Y aquí vamos a lo bueno de esto. Revisión regular de cuentas y permisos. Yo me pregunto. Si tenéis un editor que solo escribe post en vuestra web, ¿para qué le dais usuario administrador? Quieto bravo, quieto bravo, quieto bravo, ¿qué hay más? Trabajáis con un SEO, ¿para qué le dais usuario administrador? Quieto bravo, eh, quieta. Alguien que mete contenido de productos en vuestro e-commerce, ¿para qué necesita usuario administrador? Dar un usuario administrador es darle las llaves de tu casa, toma administrador, toma administrador, toma administrador. Así es repartir la llave de vuestro chalé en la playa, a donde son, ¿de acuerdo? No. O sea, hacer un análisis de quién necesita acceso y para qué. ¿Ok? Existen roles predefinidos en WordPress que normalmente para casi todos los casos sirve. Que no, que tenéis que hacer un usuario específico con no solo tiene que ser editor, sino que le tengo que dar acceso para que también pueda añadir productos y oye, por favor, que tenga acceso a la parte del plugin de SEO. RunMac, yo aseo lo que os dé la gana. Vale, pues, utilizáis un plugin como UserRollerEditor, que os he dicho antes, y creáis ese perfil. Pero, por favor, administrador, solo el dueño de la web, que esto es otra cosa, y el que vaya realmente a hacer el mantenimiento. Digo el dueño de la web porque también a nosotros nos llegan muchos clientes que directamente no tienen no usuario de administrador, sino que no tienen ningún tipo de usuario. Y es en plan, ¿por qué? No, es que me dijeron que no me lo daban por si tocaba algo. Pero, claro, que sí, que es verdad, que hacen muy bien, que se lo haya dicho, hacen muy bien. Yo mi forma de trabajar es, te voy a crear dos usuarios. Un administrador, para que te apuntes en un papelito, o donde quieras, el blog de notas de donde, bueno, del ordenador no, un papelito, un papelito funciona muy bien, de toda la vida, la libreta de toda la vida. O sea, el usuario y la contraseña, y te lo guardas en algún lado, que cuando te haga falta que te acuerdes al menos donde te lo ha guardado. Pero después te voy a dar un usuario para lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque creo yo que el dueño de la web debería tener la llave de su casa, ¿vale? Que la guarde. Pero el usuario y administrador, normalmente, solo lo debería tener la persona que actualice plugins, que haga cambios en el core, etcétera, 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 ¿vale? Y esto es un caso que yo me lo encuentro, pero casi a diario, en casi cada proyecto. Que encuentras, 18 usuarios de administrador. Pero, madre mía, vaya plantilla. Y ni un editor, digo, son todos jefes. Todos. Hasta el SEO. Tiene acciones en la empresa. ¿De acuerdo? Esto también es muy friki. Simulación de ataques para mejorar la seguridad. Existen empresas... Es una fricada gordísima esto. Esto es que en un proyecto grande que tuvimos hace tiempo de una empresa bastante, bastante gorda, contrataba una empresa que lo que hacía era provocar internamente, a sabiendas solo de la dirección, ataques masivos. Pero de todo tipo. Pishing y tal. Sobre los, hacia los, perdón, los empleados. ¿Vale? Para medir el nivel de conciencia del equipo. Flipas. ¿Se te ha quedado una guerra flipa? Pues existen empresas que se dedican a eso. ¿De acuerdo? Es una fricada, pero pensarlo bien. Es la hostia esto. ¿Vale? Pues existen empresas que lo hacen. Os digo, no son nada baratas. También os lo aviso. ¿Vale? Entiendo que... ¿Alguno tiene aquí una multinacional? ¿No? ¿Dos multinacionales? Sí. Venga, luego hablamos. ¿Vale? También existe, por si os gusta curiosear sobre este tipo de acciones, existe una comunidad open source que es a WhatsApp, ¿ok? Que se dedican a hablar de estas cosas, a hacer pruebas y demás. Una comunidad, pues, friki de este tipo de cosillas de hackeos y demás. Y la verdad que está curioso. ¿Ok? ¿Es en inglés? Eso sí. Pero, no sé, si os mola el mundo del hacking y tal, os puede interesar hacerle una visita. Aquí, después de todo lo que os he contado, que es poco o mucho, dependiendo de realmente no lo que yo sé, sino lo que vosotros y vosotras hagáis, lo que a mí más me interesa que os llevéis, os he contado mi historia al principio, es que os llevéis conciencia. Poner estas pautas de seguridad os pueden ayudar muchísimo, pero vamos, no sabéis cuánto. O sea, estaríais haciendo, en un alto porcentaje más que la población en el mundo, estaríais poniendo, siguiendo esta charla, en un alto porcentaje, muchísima más seguridad que muchas webs, bastante, bastante importantes. Pero, sobre todo, no solo por vosotros, sino por la gente que trabaja con vosotros, que vuestros clientes también que hacen uso de sus webs, lo digo por desarrolladores, gente de mantenimiento, llámalo X, sepan o por lo menos les informéis de qué principales pautas de seguridad deberían llevar a cabo, conocer. ¿Ok? Pues eso, oye, eres dueño de tu web, pero te digo, no le des la clave administradora a cualquiera. El tema del hosting, oye, sé que lo haces por pasta, estás mal de pasta, lo entiendo, hay hostes muy baratos, incluso gratuitos, pero es que los problemas que puedes encontrar de no estar alojado y no tener una conciencia importante en lo que es educación de seguridad web te puede llevar a la ruina, a la ruina directamente, con que te pase una vez. Bueno, por eso es educar. ¿Vale? También me gustaría que pensárais... Uy, aquí detrás hay una foto que salíamos aquí guapísimos, lo siento. Pero bueno, sobre todo hay una frase que me gustó investigando sobre esta charla, que es Brut Sheiner, que es un fricazo de la seguridad americana, bueno, en plan un speaker de estos, hiper conocido, lo conocen en su pueblo en Estados Unidos, aquí entiendo yo que no somos tan 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 fricis, pero bueno, en serio, si os mola el tema de seguridad, este tío es un megacrack, que dice que la seguridad no es un producto, sino un proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que si ponéis pautas de seguridad desde un inicio, no finalicéis ahí. Esto es algo que va evolucionando, esto es algo que se tiene que ir revisando, esto es algo que cualquier compañero que entre se le tiene que informar, esto es algo que al cliente se le tiene que recordar, ¿vale? Por vuestra seguridad, por la seguridad de vuestro cliente y por la seguridad del cliente, de vuestros clientes. Que al final se trata de estar salvados todos, vivir con tranquilidad, porque como he dicho al principio, ya tenemos suficientes problemas alrededor y esto lo podemos controlar. Lo que nos viene de fuera hay que apechugar. Soy Jaime Garmar, CEO de la empresa Destaca SL, voz de Club WordPress Podcast, segunda voz con Jonathan Martínez, aquí lo tenéis por aquí, de Café de Lucas, el podcast de Lucas Hoss, orgulloso brand basador de la marca Lucas Hoss y todo lo que queráis hablar sobre seguridad, autismo también, voy a estar por aquí, ¿vale? Muchísimas gracias. Aplausos